Martín Domínguez, ¿cómo estás? Buenas noches. Fer, Flor, ¿cómo andan? Muy bien. ¿Ustedes? Un programa cargadísimo. Ya llegan las chicas de Nado Sincronizado, el equipo argentino Junior. Con mucha presencia Rosarina en un ratito con nosotros, pero ahora nos metemos en el básquet porque no para el torneo de primera edición. Buenos partidos, hay muchísima actividad durante toda la semana. ¿Y nosotros dónde estuvimos? Sí, porque estuvimos la semana pasada en el partido que jugaron Temperley y Caoba, un reprogramado de la sexta fecha. Dos de los grandes candidatos que tiene. Sí, dos de los equipos que son protagonistas y recordemos que Temperley fue protagonista de la Liga Provincial, que por eso fue que se suspendió el partido. Un partido en el cual hay que analizarlo por dos tiempos, porque el primero fue claramente para el dueño de casa, porque con intensidad defensiva para cortar en línea de pase y ser conciso en la pintura, pudo neutralizar a Caoba, pudo correr, tuvo el tiro externo como su gran arma, además el juego interno de Jonathan Ruiz fue clave y de esa forma sacó una diferencia de 18 puntos al cierre del segundo segmento, la mitad del segundo segmento. Pero en el complemento hay que decir que Caoba cambió la cara, tuvo más intensidad defensiva, mucha más inteligencia, aprovechó el pasaje de Germán Muñoz y de esa forma quedó un partido. Y en el último segmento hay que destacar un pasaje letal de Gastón Rojas, de Pablo Maggi y de Germán Muñoz para establecer un parcial de 21 a 2 y de esa forma Caoba pudo quedarse con el triunfo por 83 a 78. Buen triunfo en este postergado, buen partido y de hecho los dos volvieron a jugar el fin de semana y perdieron. Uno perdió el clásico, Temperley, y Caoba perdió ante el Chesortu. Así es, Caoba perdió 70 a 68 de local y bueno, como decíamos, Temperley perdió el clásico en el Tara. Qué pareja que está la A1, ¿no? Sacando regatas por ahí que quedó un poco más relegado, hasta unir y progreso. No hay que darlo por muerto porque es un equipo que tiene completo, le hace partido a cualquiera de los otros. Sí, recordemos que tiene muchos jugadores lesionados y cuando esté completo va a ser muy parejo. Así es un torneo en el cual cualquiera le puede ganar a cualquiera. ¿Cómo se define con playoff y después un final four, no? Es así, los ocho primeros van a playoff a serie de tres partidos, cuarto de final. Y luego los cuatro mejores van a un final four que se va a definir en formato de semifinales y final. ¿Vamos a escuchar notas? Sí, porque hablamos con Gabriel Domínguez y Pablo Maggi. Partido duro, muy parejo, Temperley. Ya sabemos, los equipos que juegan otro torneo y que tienen otro roce siempre son complicados, mucha intensidad. Bueno, que es un partido parejo para cualquier lugar. Nosotros estamos, la verdad que no estamos contentos con el trabajo que venimos haciendo últimamente en el último partido porque venimos ligando parciales de 50 puntos en los primeros tiempos. Y la gran realidad es que no siempre uno puede tener la suerte de, al segundo tiempo, ajustar y poder revertir la situación. Nosotros hace tres partidos venimos ligando 50 puntos un tiempo, que es una barbaridad. Y bueno, hoy se volvió a repetir. Analizar, no, está difícil. Ellos tuvieron mucha efectividad en el primer tiempo. En el segundo tiempo nosotros ajustamos un poquito la defensa en la zona que nos sentimos más cómodos nosotros. Y ellos, bueno, empezaron a errar, que era lo que estábamos esperando. Y de a poquito nos fuimos acercando y después, bueno, supimos manejar un final cerrado. Somos un equipo con jugadores grandes, llenos de experiencia y que sabe manejar finales cerrados. Así que nosotros, contra los equipos estos que corren mucho, se nos complica. Pero bueno, usando nuestra experiencia, como te decía, a veces lo sacamos delanto, a veces no. Y allí pasaban las notas y aquí están los resultados, las placas de lo más importante. Sí, como decíamos, en la Liga 1 se destaca el triunfo de Chezón ante Caoba, además el gran triunfo de Puerto de Local, 94-82 Santa Atalaya. Mientras que en la Liga 2, Estudiantil, que sigue siendo el líder, derrotó 87-63 a Fisherton. Y Gimnasia le ganó 67-61 a Náutico en condición de visitante. En la B, que destacaron el nuevo triunfo de Esportivo América, que le ganó 82-54 a Náutico. Maciel, sí, llevó a los 15 triunfos consecutivos. Además, Talleres de Arroyo Seco, con Antonio Devis, derrotó 89-74 a Tiro Suizo. Y Calzada le ganó 74-64 a Libertad en condición de visitante. De esos tres equipos, ahí están los candidatos quizás para el segundo ascenso. Gracias, Tincho, como siempre. Un placer. Sí, en cualquier palabra la bolsa... ¿Por qué?